Ya llegó la hora y veo pa' mí, vengo a despedirme para decir que en cualquier lugar por donde yo esté, sé que en ti pensaré solo desde ahora decir adiós. Con la entonación de la canción despedida, amigos y familiares dieron el último adiós a Otto Elizondo Picado, de 74 años de edad, quien falleció el fin de semana. Las honras fúnebres se realizaron en el Templo El Calvario y sus restos descansan en el cementerio municipal. Don Otto fue reconocido en Pérez Celedón por su gran aporte a la música, tanto así que por muchos años fue el director de la Estudiantina La Asunción, un grupo conformado por 29 integrantes con quienes hasta grabó un IP. Asimismo dio clases a muchas personas por muchos años. Yo tuve el privilegio, yo creo que no hay otra palabra que lo ilustre mejor de compartir con Otto por muchísimos años. Él realmente fue un genio, yo lo considero un genio autodidacta, con una visión del mundo muy, muy adelantada para la época. Yo creo que sí, como usted dice sobre los reconocimientos, pero conociéndolo, yo creo que él no tuvo necesidad de reconocimientos. En alguna oportunidad las comunidades, la misma Universidad Nacional se los hizo, pero él logró trascender en el campo de la música, llevando a muchísimas comunidades de nuestro cantón sus proyectos musicales. Él hizo extensión cultural y pues de alguna forma ese reconocimiento lo llevan en los corazones miles de familias de nuestro valle. Yo creo que ese reconocimiento va a perdurar a través de los tiempos. Nosotros fuimos parte, fuimos los primeros que iniciamos con él. Demasiado, estamos muy tristes. Bueno, ya él está en la casa del padre. Estamos muy tristes. Nosotros siempre en este tiempo estuvimos siempre en comunicación con la familia, pero de verdad que Otto fue un maestro en la música en todo Pérez Celedón, en todo Pérez Celedón, tanto de estudiantinas como también en la iglesia al final. No al final, pero sí él estuvo mucho con coros de iglesia también. De verdad que ha sido muy, muy duro esto. Como decía Florita, maestro en la música, pero para nosotros, maestro en la vida. Él nos formó. Él nos formó en muchos sentidos. En este momento yo le decía a mis compañeros, tengo tanta tristeza y tanta alegría que no puedo expresarlo, porque alegría de haber compartido, porque aún hace un año, en diciembre antes de la pandemia, estuvimos juntos tocando otra vez. Le celebramos el cumpleaños. Sí, le celebramos el cumpleaños, pero es mucho lo que nos dejó. No solo música, nos dejó tanta, tanta formación y tanta enseñanza que cada uno de nosotros así lo expresa. Una pérdida, verdad, no solo para los compañeros, sino para todo el pueblo. Una persona que siempre se dedicó a enseñar la música y muchos principios de los cuales todos lo hemos aprendido y nos sentimos bastante conmovidos por esta situación, verdad, que también golpea a toda la familia. Son personas que dejan su huella, recordemos también que fue director de la Escuela Estudiantina de la Asunción en aquel año 1979, cuando tuvo la oportunidad de grabar un Don't Play, un LP. Sí, claro, claro, recordamos todo ese acontecimiento, que fue muy llamativo, principalmente porque fue uno de los primeros que se animaron y que lucharon muchísimo por hacer un disco en aquellos tiempos que era tan difícil, verdad. El legado musical para el pueblo generaleño tendrá trascendencia a través de los tiempos, como lo dijo una de sus exalumnas, Alexandra Tabash. Que existió y seguirá teniendo trascendencia a través de los tiempos, porque rescató el patrimonio cultural a través de enseñar instrumentos musicales como la mandolina. Eso no tiene otro nombre que una corriente o escuela llamada Otto Elizondo Picab. Yo creo que si pudiéramos, de alguna forma como pueblo, seguir llamando a esa escuela así, tal vez no en algo, en un establecimiento físico, sino como parte de la historia de nuestro cantón, se llamaría la Escuela Otto Elizondo Picab. En cualquier lugar por donde yo esté, sé que en ti...